Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, es Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, sí, y estas son las breves del Ángel. El presidente comenzó la mañanera hablando sobre el rescate de Pemex. Dijo que somos 20 los países en el mundo que tienen petróleo, que en mayo se registró una pequeña caída en la producción, pero en junio se recuperó. Octavio Romero, el director de Pemex, estuvo ahí y dijo que en diciembre recibieron 21 empresas de la filial de Pemex PMI, de las cuales ya se liquidaron 6 y están en proceso de extinción otras 4 para que queden 11 nada más, que el año pasado la producción cayó 300 mil barriles y que en lo que va de 2019 a pesar del tropezón de mayo, actualmente está en 1 millón 680 mil barriles diarios. Respecto al recorte de 200 trabajadores del Imer y la salida del aire de programas y locutores, dijo el presidente que se van a ajustar los medios públicos a la austeridad, pero que va a revisar el asunto, que no conocía bien los detalles y que quiere que se eviten abusos. Vamos a ver. Ya cada quien empieza a hacer su análisis, su balance de los primeros meses del gobierno federal y el presidente dará a conocer el suyo el 1 de julio en evento especial en el Zócalo Capitalino. Pero quien dio la nota sobre este tema ayer fue Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Dijo que ve una conducción correcta, muy dinámica por parte del presidente, que se deben mejorar relaciones con medios, con empresarios, pero que no más no ve el acompañamiento del gabinete, que al parecer ha sido demasiado pesada la curva de aprendizaje. Y la verdad, hay que admitir que por lo menos este gabinete está disparejo, por lo menos. Y veo un gabinete que no está en el acompañamiento. Escucha, esto es increíble. 9 mil pesos cuesta el paquete para que los comerciantes, por ahora solo del centro histórico de la capital, puedan tener cámaras y botón de pánico conectado al C-5 y que desde allá las autoridades pues vean cómo los asaltan. Por supuesto, ya hubo protestas. Por lo pronto, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes criticó que el gobierno de Sheinbaum esté queriendo vender implementos de seguridad cuando además se pagan impuestos para los servicios públicos. ¿Cómo es la seguridad? Es una vil ocurrencia de este gobierno. Ayer renunció el titular de CBP, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, John Sanders. Más bien, tuvo que renunciar por las condiciones en las que mantienen a los niños migrantes. Organizaciones de derechos humanos han reportado que hay hasta 350 niños en espacios diseñados para 100. Niños de 8 años haciéndose cargo de los más pequeños, sucios, con la misma ropa con la que fueron detenidos, etc. ¿Qué tan grave será la situación? Que hasta los demócratas, a pesar de que andan todos en campaña, otorgaron recursos al gobierno de Trump hasta por 4 mil 500 millones de dólares para atender esta emergencia. Así de grave. Cerremos con algo agradable. Ayer se difundió la lista muy prestigiada, por cierto, de los 50 mejores restaurantes del mundo. Este año el mejor se ubica en Francia, en Montón, cerca de Mónaco, se llama Mirasur. La buena noticia es que hay dos mexicanos, los dos están aquí en Polanco, por si quiere ir a usted de una vez. Uno es Quintonil, que está en el 24 y el siempre presente Puyol del chef Enrique Olvera, que está en el lugar número 12 esta ocasión. Además, volvieron a nombrar como la mejor mujer chef del mundo a la mexicana Daniela Soto Inés. Ella está en el Cosme, por si usted va a Nueva York. Allí están las breves de media semana. Síganos en nuestras redes o para más información angelmetropolitano.com.mx